Ahí va la pelota de no sé qué, ese tiro sí que estuvo genial, oigan chicos, ¿qué ocurre? Hoy es 14 de febrero, ¿y eso qué? Que ahora es el día del amor y la amistad. ¿A dónde se fueron? No me chinges, pensé que faltaba mucho para ese día, ahora tengo que hacer algo para las chicas, ni me lo digas, tengo que hacer algo, o si no Neru, Miku y Shiro me van a matar. Oigan chicas, ¿qué ocurre? Creen que los chicos se olvidaron de que ahora es el día del amor y la amistad. Obvio. Era de esperarse. Bueno chicas, vámonos que se nos hace tarde para preparar el castigo de los chicos. Por favor, mis queridas bellezas, tomen estos brazaletes como regalo. Un tipo ofreciéndonos unos brazaletes muy extraños, no me fío en nada. Pero será lo único que recibiremos en este día. Aceptamos. Ya cayeron. Disculpen por la tardanza, pero es que se nos cruzó un Charlie en el camino. Al fin llegaron malditos desgraciados. Ey, que no somos eso. Así es Yanni, ellos no son nada de eso. ¿Ves? Son unos malditos cerdos descerebrados y por lo tanto, la escoria de la sociedad. Lo que tú digas. Bueno, basta de charla y vámonos a la casa, ya que ahí te tengo algo especial. Y yo también te tengo algo especial Miku, y yo tengo un regalo. Qué bueno que se acordaron de este día, pero no podemos irnos. ¿Y por qué no se pueden ir? Porque estos tipos nos dieron unos brazaletes que nos obliga a estar con ellos. Así que con esos brazaletes pueden tener a la chica que quieran cerca de ustedes. Así es. ¿Dónde los consiguieron? No se los tiremos. Hijos de su Justinverga madre, ¿y cómo podemos liberarlas? Solo hay una manera. Acusándolos con la sepade. Nos disculpan un momento. Claro, no hay problema. Ahora sí te cargo la verga. Bueno, muchas gracias por dejarnos. De nada. Bueno, volviendo al tema. Ustedes tienen que enfrentarnos a un duelo. Si ganan, se quedan con las chicas. Pero si pierden, ellas serán nuestras. Aceptamos. Así que, ¿cuál será el enfrentamiento? Consistirá en que cada uno de nosotros escoja una chica y un enfrentamiento, en el cual uno de ustedes debe enfrentar a uno de nosotros. Se oye simple, así que ¿quién será el primero? Yo seré el primero, lucharé por Yami y la prueba consistirá en una batalla. Entonces, seré yo el que te enfrente. Más vale que ganes. Tenlo por seguro. Que ellos escojan las pruebas, me huele a trampa o a las enchiladas que comí. Ya estás listo. Por supuesto que... Está preparado, porque listo nunca lo ha sido. Bueno, que comience el combate. Por Esparta. Digo, por Yami. ¿Qué, tan rápido? Ese tipo, es fuerte, y gracias a ti, sé que no puedo compararme en fuerza, por lo que los retaré en habilidad. Ay, nadie me gana. ¿Ves Yami te salve, por lo que ahora eres mía? Digo libre, sí o libre al fin. Bueno, basta de tonterías y sigamos con la siguiente. De acuerdo, yo seré el siguiente y competiré por mí. Entonces me toca a mí, por lo que espero que tengas seguro social. No lo necesitaré, ya que el reto no será una batalla, sino que será un reto de pintar. ¿Pintar? ¿Y cómo está eso? Cada uno va a dibujar sus sentimientos hacia mí, y gana, el que mejor dibuje. Solo eso, está regalado. Tom, te quiero decir algo. ¿Qué ocurre? Si me dibujas gorda te mato. No te preocupes. Ya termine. Yo igual, idiota. No sabe que se está enfrentando a un maestro. Este, es mi dibujo. Bonito dibujo. Qué imbécil, ahora contempla el mío. Es maravilloso, Tom. Este tipo, no es normal. Pudo hacer algo como eso en tan solo unos minutos. Qué idiota, no sabe que lo hice con el Photoshop. Ya han liberado dos, pero yo no soy un imbécil como ellos, yo soy superior. Basta de charlas y que me digas cuál será tu desafío. Ja 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 ja, pues prepárate, ya que mi duelo será de resistencia. Por lo que significa que el reto será beber sangría. Ya estuvo que perdió. Bien, comencemos a la cuenta de una, dos y tres. ¿Ya terminaste o quieres que te ayude? Ya te lo tomaste, es eso posible. No sé, pero se tomó todo, incluso la que trae a un camión que iba pasando. Bueno, al parecer perdí y lo admito, así que te regreso a Raika. Ya era hora, maldito. Pero como premio, te compraré cinco bolsas grandes de cacahuates. Sí. Pero tú las pagas. Tranquila, usaré el dinero que le robe a Amazon. Así que adiós, Charlie y Tom, espero que les vaya bien después de que sepan de que todo lo que les dijeron de que les tenían algo era mentira. ¡Suscríbete al canal!